El Ministerio de Salud Pública informó al cierre de este 1 de marzo el resultado positivo de 472 nuevos casos confirmados a la COVID-19. Para la detección diaria se realizaron un total de 10.936 muestras. Las provincias con mayor incidencia fueron Matanzas con 78 casos, Holguín con 70 confirmados y Ciego de Ávila con 66 personas enfermas. En las terapias intensivas se atienden 26 pacientes positivos, de ellos 7 críticos y 19 graves, mientras que en el día se otorgaron 654 altas médicas. En el día se reportó un fallecido.